Música Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal Seguimos con PC y Liga Master en este caso Vamos a seguir con Platense, que está con toda la manija Para los que son de afuera que por ahí dicen que es manija Porque es una palabra muy argentina por así decirlo Manija es decir como que venimos con entusiasmo Con mucho furor Y bueno, con todas las ganas de ganar Así que básicamente eso sería cuando digo manija Venimos manijeados o venimos papeados Bueno, papeados ya sería algo no tan bueno Porque papeados hace referencia a drogarse En el sentido de que como que los jugadores están muy potenciados Pero lo uso de término normal No papeado de que se papean de verdad Sino que también se usa ese término Así que vamos a decirle manija Para que ninguno mal entienda Bueno, vamos a jugar frente a Unión Y frente a Godoy Cruz En el próximo gameplay vamos a tener Central, Copa Argentina y transferencias Vamos a seguir jugando 10 minutos Porque prácticamente estoy subiendo todos los días Mientras pueda Así que de esa manera me permite Este, jugar de minuto Para que no se haga tan, tan largo Venimos bien Ya casi estamos a mitad de temporada Y venimos únicos punteros Ojo con eso Le sacamos Ya 7 puntos arriba Ganamos Jugamos 12 partidos Ganamos 12 21 a favor 6 en contra Bueno Que siga la manija Chicos Y además estaría bueno Ah Esperen que primero vamos a cambiar acá Menos mal que me acordé Y de paso voy a guardar Como les decía De paso seguir con esta manija Para poder salir campeones Ojalá Ahora soy yo salir campeón Ya estamos Estamos en carrera Bueno, kits Sí Voy a tener que dar el alternativo Va a ser lo mejor Para que se vea bien Bueno A ver qué sale Y a ver qué cambio podemos hacer Unión forma con Fernández Por derecho a Gómez Andrade De lateral Sánchez, Guatinelli, Pitón Gómez Andrade creo que es central Diego Zavala Acevedo, Fragapane, Gómez Soldano y Núñez Bueno A ver nosotros cómo vamos a ir Uy, Infante Lo tengo que sacar ha sido así Lo vamos a adaptar de este lado A Pugliese ¿Por qué? No sé Lo vamos a adaptar ahí Morgantini va a jugar Va a jugar Toranzo Gallegos tiene que jugar Seguramente por Lamberti Vega afuera Adentro Toneto Me gusta Juan lo dejamos Acá Va a entrar El dios del gol Y vamos a sacar a Pala Y lo metemos a Lugli Obviamente Y después de su tiempo Quizá entre Vizcarra Juan lo podría Podría meter Podría meter a Carreras Está un poquito más descansado Bueno Lo metemos ahí Después Vamos viendo A ver el capitán Zarco no De Oliveira Ahí está Bueno chicos Arrancamos entonces Frente de Oriente Santa Fe A ver qué sale Y a ver si podemos salir con Con este furor Esta manija Manija En el Ciudad de Vicente Ciudad de Vicente López Perdón No Ciudad de Vicente Bueno es como que hay un hueco Entre el primero El segundo Y el segundo El tercero O sea como que hay una diferencia Atroz Después están más o menos pegados Pero hay mucha diferencia Bueno arranca muchachos Vamos A ver si podemos seguir jugando bien Vamos Ahí lo maté Bien Borgantini Y ahora sí Vaya Curuchet Uf Buena Tone Buena Tone Muy buena Tone Ay Ya le ha dado la bomba Bueno ahora hay que marcar Toneto Ay bueno Apreté la X y Y se lo pasa a cualquier lado Bien Tone Bien Tone Ah pero como está Tone Ahí Por el momento Recuperando Me gusta Bien Tone Tone Bueno y ahora Uy tengo un hueco acá Bueno Seguí corriendo nomás Arrancó la banda de unión Nosotros alentamos Obviamente lo adapté a Pugliese ahí de lateral Que nada que ver Pero bueno No me queda otra por el tema de cansancio Esta me gusta eh Ay no pasó Muy buena Centro de Luli Curuchet Ah Toneto no llegó Le queda allá Bueno Recuperamos No Dale Morgan Bien Borgantini Bien Toneto ahí Dale carrera Llega para Zarco Y ahora me gusta Toca y vaya No Iba para adelante Curuchet La hacía para abajo yo Buena Curu Buena Curu Oh iba el ángulo La venía mirando Porque iba el ángulo Esa pelota Bueno bien bien Arriba Boquino Eh Boquino Crack Crack Boquino Ahora si Tone Ahora si Tone Ay que lástima Llega carrera Ahí va Toca atrás Ay que lástima Estamos ahí eh Capaz estoy haciendo una de más Pero estamos ahí Vamos Vamos ahí Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Ay que lástima Por nada Pero lo vi Bueno 22 minutos Hasta el momento La más clara La de Zarco Pero me está gustando La actitud del equipo Toneto en el medio Está robando todas Me gusta Dale Curu No me gusta de nadie No me gusta de nadie Mirá Ay Bajaba el segundo palo Bueno bien No fue mal a la jugada Medio medio Hay que buscar a Zarco Hay que buscar a Zarco Todavía no apareció El Valle Es verdad El Roberto Valle Ahí va Ahí me comió Me comió Opa En carrera Buena Luli Ahí Bueno Segundo palo de carrera Ahí está Mira vos Si pasaba Muy buena Toca atrás No No Todavía me hallé stick Apreté la X Tan despacito Que no me hizo el pase Bueno No pasa nada Vau ¡Epa! Ay Venía la jugada Al medio Ahí Eh No Toneto Vamos a la jugada Para allá Ahí va No No fue a pelear eso Al borde del área Ay no te puedo creer Le tengo que pegar Estos con círculo Quien es el mejor Zarco Listo Estos con círculo Ay Mirá que estaba cerquita Pero bueno No salió No salió Arriba Joss Toranzo Bueno No podemos bajar Bien Ahora sí Bueno Como que nunca Le quedaba A Luli La esperaba La esperaba Arriba Morgan Bien Vamos a alguien Para el rebote No llega a nadie Bien Pugliese Ahí va Llega Luli Buena Luli Buena Luli Desparramando gente Ay Enganchado ahí Bien Luli Me gustó Vamos ahí ¿Qué puede pasar? Ahí puede pasar algo Uf No pasó No Para abajo ¿Por qué? Lo hace para arriba Veo que hay uno abajo solo Lo hace para arriba El pase Bueno Primer tiempo Aceptable Veremos si mejoramos Tres al alco Y ya no patearon Demasiado aceptable Vamos Solo tiempo Arranca la manija Vaya toneto Ay que se metía Pero allá se mete Allá se mete Buena culo No se mete Ahora sí lo puedo pegar Si me queda Está bien Carrera Está bien Era la idea Era la idea Era la idea Llegar hasta ahí Le pegó más de Carrera Pero bien Me parece la gente Lo pide a Juan Entonces todo buen partido Pero de este lado Se nota Juan Juan Juancito Olivares Vamos Bien Boiquino Se va viendo Ay Cómo los matan Con los pases Juan Juan Acá Bueno Primero en cambio Bien Carrera Pero nunca me convenzas Te pongo por Cansancia Vamos Juan No Casi la robo Con Gallegos Bien Gallegos Dale Meta presión Gallegos Da el zarquito Buena zarquito Ay Ese pase para atrás Muy bueno Muy bueno Y bueno Había que tirar centro Está bien Corner Bien 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 Me gusta Vamos a traer al central Y que le pegue Kuru Primer palo Primer palo Me gusta Primer palo Juancito Oh Dale Gallegos Dale Gallegos Bien Gallegos Bien Gallegos Bien Gallegos Bien Acá se manda el moco del año Muy buena esa Muy buena Siga Bien Luli A ver A ver Hacelo al pie Al de blanco Bien Gallegos Gracias Sí Bastante desprolijo A ver Upa Falta la última Allá Luli Juan 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 No Lo hizo Tan solo Qué buen pase ese Sí La canción del muerto No Juan Lo que te comiste Lo que te devoraste Juan No hay que la pierde Bien Zarco Dale Zarco Dale Kuru Es tuya Kuru Buena Kuru Gol Vamos Curchet Vamos Entró Al fin Tenía que entrar Acostó Pero bien Ahí Metiendo presión Y Kuru Se mandó Le pegó al arco Y ya fue Volazo Ese enganche ahí Se lo comió en el dedo Y estuvo ahí Bueno Se me murió por garantía Dentro Carrasco Vamos a dejarlo a Zarco Vamos a esperar un cachito más Hasta el momento Ese cambio me gustó por el cansancio Pero está muy bien Bueno Vamos Seguimos con la manija de los goles Vamos a intentar aguantar ahora Venga Gallegos Vaya Gallegos Vaya Gallegos Falta Sí Fue falta Fue falta Guay gordito Me encantó Bien 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 Juan Le pegué a Lulega Bueno Vamos a jugar acá El centro Que ya viene Ay Casi Coruchet Solo Gustavo Bien Ah ¿Por qué? Si dice para atrás el pase Con el de aquí Bueno Meta presión Carrasquito Bien Carrasquito Ay Pensé que hacía el pase atrás Bueno Muy buena Uff Zarco 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 O el que sea Ay Dios Estoy ahí Bueno 1-0 Con lo justo Pero Estamos ganando Orsi Uy Qué buena Ocho Qué buena Ocho Ay Le pegó Como yo Pero bien Mariano Toranzo Muy bien Toranzo Epa Y sí Falta Se la pisé un poquito Mejor falta Bueno Último cambio Gente de Lambert Lo de bomba Y dale A ver que sale Bien Está bien A veces me sale del medio A veces se va más del costado No le puedo encontrar el punto todavía Al tiro libre De lejos Ay no me gusta Bien Bien Bueno Se viene una nueva victoria chicos Este partido no brillamos Pero Si seguimos así Victoria al fin Ay está bien Pensé buscaba más el primer palo Bien la Merti Ay guarda Se me viene Mariano Toranzo Bien Muy buena Juan No Es muy largo el pase Lo vi que entraba Pero muy largo Bueno Victoria Victoria Vamos 1 a 0 Con lo justo Pero ganamos Bien chicos Un gol de Coruchet Partido discreto Bueno igualmente 8 tiros al arco Ellos no patearon Para los que siempre preguntan Vuelvo a decir Estoy jugando un destacado Este Debemos estar igual acá Ya queda básico ahí Es el máximo nivel que hay Está Amateur No me acuerdo Si sigue fácil No O si es Facilísimo Fácil Amateur Profesional destacado Son 5 niveles de dificultad Estoy jugando en el máximo Igual Por el momento Por el momento vamos Uy Contra el tercero Este va a ser un lindo partido Contra Godicruz que está tercero Vamos a ver de paso Cómo salieron Independiente de los talleres Cero Gimnasia 1 a 0 a Boca Godicruz visitando Instituto 2 a 0 Central 3 a 1 Estudiantes River 2 a 1 A San Lorenzo Así que River sigue ahí A 7 puntos Racing 2 a 1 Colón Y Nules 1 a 0 Bueno No cambia mucho En lo que es Estar las posiciones Seguimos ahí Seguimos a 7 Hay que mantener 13 partidos jugados Y 13 ganados No lo juro Bueno River jugó 13 Ganó 10 Empató 3 Que también Bastante bueno Y como verán Si ven el triangulito Hay diferencia de habilidad Entre los equipos Fíjense que Godicruz Tiene más ataque Y más todo Fíjense el rombo Y yo que soy el rojo Tengo mucho menos Hay diferencia de habilidad También Como para que no digan Que mis jugadores Están no sé Sobrevalorados Godicruz 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 Acá Bien ¿Juemos con esa? Si ¿Cuál es la alternativa Godicruz? ¿Toda blanca? ¿O me gusta? A pasas yo tengo Medias blancas Y Bueno Podría jugar con esa Si Podría jugar con esa Para cambiar un poquito Bien Bueno Prácticamente todos los titulares Voy a poner a Toneto Que me gustó mucho Partido pasado Vizcarra por Vega No va a jugar Vega Pero Va a jugar en este caso Vamos a dejarlo así Lamberti Curuchet Está bien así Bueno Uf Avecacis Ah no está Ah no está El morro Que raro Bueno No está el morro Nos vamos a Godicruz Contra el Subcampeón del fútbol argentino Bueno vamos Godicruz Ahí se acomodó Bueno Fue rarísimo Pero Me bajaron los FPS ahí ¿Será por la cancha? No Ahí se acomodó Bueno arrancamos Debe ser por la tribuna O algo Obviamente con el programa Porque sin grabar Bueno De la parte ahí saliendo No ¿Cómo me creo que se fue? No se fuese nunca esa pelota What the fuck Bien 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 Bueno va a ser un partido difícil Este game Ahora sí Ahora sí Muy bueno Trapo Ay Qué bien Lástima Que ese control largo Porque le había hecho Tan bien el trapo Puede ser Uf Si no me lo echan Puede ser un Un partido brillante Trapito Nada Nada Bien Iba a decir Un trapito brillante Del partido Guayaco se iba a decir Vale Vale No Listo Muy larga Muy larga Muy larga Ya que el arco El Lamberti Ahí va para Toneto Dale Lamberti Que vos le das bien Bueno Pero si encarás mejor Corner Ay llegó Bullion No tenés que llegar a esa Dale Juan La ganás La ganás La ganás Bien Juan Muy bien Hacerlo más flaco Juan puede ser Le bajé el cuerpo a todos Pero me parece que Juan No lo hice más flaquito Sigue gordito Bien Boquino Bien Juan Llega Bueno Atrapó Dale pala Métele pala Jeme Como en velocidad Buena Juan Abrirla toda Dale Chelo Ay va linda Bien mega Ay Ay Llega Vengo a los cine Ahí Bien Tiki tiki Muy buena No Coruchet Buena jugada Qué mal le pegó Bien Bien Coruchet Uy Lo lesioné al Fernández Bueno Uy La del trapito Bien trapito Me gusta Es el Sergio Ramos De Platense Rompe jugadores Uy Facundo No me gusta No me gusta Que no patee Bien Mira Toneto Esto no es esto Cómo marca Toneto Bien Curu Ahora sí No Terrible Bueno Bueno Está terrible Hijo de Cruz Ah No puedo salir Bien Ah Como estamos jugando Partido chancho Ahí en el medio Todo trabado Ahora sí se abrió Acá dice Me va No Toneto ¿Por qué te frenaste? Toneto Querido Bien Volvamos al pelotazo Uy Qué bien la ganó Bueno 31 minutos Partido Chancho asqueroso Hasta el momento Opa Puede ser por la lluvia Puede ser Voy a intentar mejorar Me metí una presión ahí Opa Curu No hay no llego nunca Mira el trapo Mira el trapo Mira el trapo Uy Dios No me queda una Arriba Facu Arriba Lamberti Tranquilo Ahora sí Vamos para allá Bueno A ver Si podemos generar jugada Vamos Por acá me gusta Ah Vos sabés que pensé Que me salía Y por eso Encaré hacia atrás Mira Lamberti Ahora sí me gusta Pero che Que no quiere pasar Bien Tengo pateado más al arco Es verdad Pásame Bueno Me va a pasar nunca El chelo Bueno No salió nada A primer tiempo Bueno Vamos a un solo tiempo A ver si cambia un poquito La cara Hasta el momento No me salió nada Me deja una más Lo dudo Pero No te voy a perder Cuando la pierdo Termina Bueno Qué buena jugada No Si nos falta pala Ahí Trapo No No te puedo creer Habíamos hecho Una jugada terrible Todo con toques Y Pensé que pala Ahí lo había molestado Bueno Nada Discreto el partido Igualmente hasta ahora En Dos tiempos y medio Digamos No me pateé mal arco Unión no me pateó Y ahora Hoy Cruz No pateó tampoco Vamos a ir ahí Bien Toque Qué Le iba a dar bomba Pero Me marcan tanto Trapo Ay pala Pero que no llega ninguno Estamos ahí No me queda nunca Para pegarle Siempre Me aparece uno Para marcar Uf Me da presión acá Acá sí la puede perder Nada Que la va a perder Bien Juan Ahí Casi se la sacó Saqué Arriba Vamos Bien Curú Ay No puedo salir Bien Bien Entrapo Partido Trabado Chancho Asqueroso Partido Partido Trabado Bueno Lo de Facu Ahora sí Vamos a robarla Vamos a generar una jugada Ahora sí Ahora sí Siempre me lo marcan ahí El trapito Le podía dar de zurda Pero viste que de zurda No es tan bueno Curuchet Vamos a esperar Vamos trapo Vamos Vamos confiamos Vamos Confiamos Trapo Ay Dios Bien Curú Bien Bueno estamos ganando La esa Nos está faltando el gol Vamos a hacer un partido Para Vizcarra O para Para Zarco No sé quién meter Acá Chelo Bien Dale Chelo Dale acá Como marcan Mira vos Se va de rebota A ver en qué termina Esto vale Esto vale Sigue tocando Ahí va Ahí va Tranquilo Dale Mira que la jugada va Trapito Mostrate Toneto No ¿Dónde pasó esa pelota? ¿Dónde pasó Toneto querido? Como quedan 20 Falta Falta Iván Tazarco Que puede cambiar la cara un poquito Y Juan también Uy que está muy para arriba encima Vamos a ver Los cambios Creo que se vienen Se vienen de a dos Venga Bien Necesita un sacudor En el partido ¿No? Sí Realmente Lo podemos decir Acá Dale A ver Me hacen falta encima Ah bueno Llega Carrasco Dale Carrasco Bien Carrasco No sé qué pasó ahí Pero bien Dale Carrasquito Sarco No me la sacó Bueno Tocamela Gracias Es una suerte Que le rebotan Todas ahí Quedan 10 Vamos Vamos con los pases Bueno Dale Pala No Sí Fue falta Fue falta Ah Último cambio Es que me queda el banco Lugli Dale Quedan 8 Vamos Vamos que se puede No pero Se tira el piso Y el que yo no uso O sea Coruchete Nos cargamos De amarilla Partido Trabado Asqueroso Primer tiro al banco Dale Olivera Corner Arriba Facu Uff Bueno la última Chicos O empatamos Que sería el primer empate O ganamos A ver qué pasa Mira Raquel Bueno chicos Va a ser empate Primer empate De la Superliga En algún momento Y vamos a empatar Obviamente Tantas victorias Oh lo podemos perder Pero fue un día que No me salieron mucho las cosas Pero bueno Qué va a ser Un 0 a 0 Como para que vean que También se puede empatar Tuve mis chances Pero No encontré Los espacios justos Bueno Un empate Solamente River Si ganó Se me acerca Vamos a ver Si ojalá No haya ganado A ver calendario River Empató con Colón Listo Perfecto Me gusta Si el que viene Abajo mío Empata Mejor Talleres No son los institutos Bueno No son los institutos Bueno nosotros empatamos Boca 3-2 Lanús Muy bien Están los resultados Bueno entonces Cómo quedaría esto Seguimos a 7 puntos Bien Primer empate Nuevamente Seguimos invicto En 14 partidos 3-3 victorios Un empate Genial Me gusta Así que bueno Vamos a seguir así Chicos Como siempre Si les gusta esta serie Apóyanla con un buen like Voy a tratar de traerla Todos los días Quizá algún día Si no puedo Día por medio Pero prácticamente todos los días Gracias y nos vemos En el próximo capítulo Chau Chau